La obra de la escritora Marbel Moreno ocupa un lugar destacado en el campo de la producción literaria colombiana, caribeña y latinoamericana. Los personajes que recorren sus libros tratan de liberarse buscando su propio camino en el que puedan expresar y llevar a cabo sus deseos. La escritora nos ha dejado una obra literaria para leer, disfrutar y transmitir a las nuevas generaciones. En este curso virtual visitaremos lugares icónicos de Barranquilla que hicieron parte de la vida y obra de Marbel Moreno. Tendremos la oportunidad de contar su historia y analizar dos de sus cuentos del género fantástico y sus dos novelas. Hablaremos también con mujeres cercanas a su obra, Amazonas, fieles herederas del legado transgresor y libertario de la autora barranquillera. Asimismo, a través de lecturas en PDF, podremos acercarnos a la inteligente y bella prosa de esta gran escritora. Los espero para que juntos naveguemos por la literatura de la amazona literaria Marbel Moreno.